Vengo un poco coja, pero ahí vengo. Entre más coja, mejor, como dice, me iba. Hola, yo soy Alexia Romero, tengo 22 años de edad y vivo aquí en Kansas City. Yo he cantado en varios lugares aquí en Kansas City. Canto en restaurantes, en fiestas, en festivales. ¿Te gustaría que se volteara o algo, Pepe? No, no, claro que no hay que enfrentar los miedos en la cara. ¡Ay, buen! Te dijo que le dabas miedo. Muy bien. Voy a conquistar el escenario de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Ay, buen! Tú no me haces falta. La noche es quieta y se oye mi voz. Y tú haciéndome falta. Ay, a ver qué nos dice. Me da mucho gusto saber que te has superado, que vives de esto, que te contratan para cantar en eventos. ¡Qué padre! Pero no te veo saliendo de ahí. Estás jugando, ¿verdad? No, es que mira, tienes un miedo muy fuerte y no sueltos. Ya sé cómo se llama su miedo, se llama Pepe Garza. No, estás desaprovechando totalmente tu voz. Ok, en eso sí estoy de acuerdo con Pepe. No sé, ¿le vas a dar el pase? No, ya no. Ay, no seas así. Que no demuestre que venga y que lo haga. Yo creo que en cuartos de final, porque yo sí te voy a dar el pase. Muchas gracias. Esa técnica y ese tip que te dio Pepe, te hagan sacar la voz. Voy a trabajar mucho en eso. Yo también, Alexia, te voy a dar el pase porque falta de técnica, no falta de talento ni de voz. Yo sí te voy a dar el pase. Eres la esperanza de... De mi niña. Alexia, me gusta mucho el tono de voz que tienes. Me gusta que estés afinada. Pero sí, estoy de acuerdo con... ¿Con quién? Con ustedes. Estoy de acuerdo con dos. Yo también te quiero dar el pase. Muchas gracias. ¡Te voy a volver a ver! ¡Alexia cantó como cisne y se movió como pato! Otra gente que le tiene mucho miedo, ¿eh? Me recordaste a una prima. ¿Qué pasó? También metió la pata. ¿Se lastimó muy feo el pie? No, hace un brazo. No, pero no.